Bueno, siguiendo este capítulo interesante sobre los problemas ahora vamos a hablar de la estructura en el cálculo y les tengo que decir que en el cálculo él se divide en tres ejes principales los primeros son los límites el segundo son las derivadas y después las integrales y cada capítulo desarrolla el siguiente es decir, de los límites salen las derivadas y de las derivadas salen las integrales ahora, ¿qué vienen a ser los límites? los límites es algo fundamental y los límites, pues para que ustedes se hagan una idea muy sencilla en este ejemplo que no vamos a dar una explicación formal es como si tuviéramos esta línea recta que es y igual a 2x y lo que buscan los límites es mirar a medida que me acerco a ese valor de 2 tanto por la izquierda como por la derecha ver qué valor toman y pues obviamente aquí se nota que sustituyendo directamente se nota que el valor de y es 4 pero no siempre es así es decir, aquí este límite simplemente sustituir y obtenemos que y vale 4 esta es la función y este es el límite obtenido en algunos límites es sencillo de hallar estos ejercicios como los que estoy mostrando a continuación es simplemente hacer la sustitución y vamos a encontrar el valor de y al que tiene ese límite pero no siempre es así hay ejercicios donde nosotros tenemos cuando hay fracciones tenemos una indeterminación es decir, nos da 0 en el denominador para eso se pueden utilizar métodos ya aprendidos como son los casos de factorización y como es la racionalización al tener nosotros esos temas nos van a permitir lograr simplificar el ejercicio y encontrar una solución también hay ejercicios cuando el límite tiende a 0 que también necesitan análisis de racionalización o de factorización para resolverlos también existen unos límites que se llaman límites al infinito que se desarrolló un método para dividir en potencias que pueden encontrar la respuesta ya nosotros teniendo esos temas de esos límites permiten encontrar un tema importante que es la continuidad de una función este tema de la continuidad de una función para que usted se haga en una idea muy sencilla es como la línea azul la línea azul que es la carretera o el dibujo, la gráfica es que esta no se parte en ningún punto no haya rotos, no haya huecos así de sencillo entonces hay un análisis para ver si esta función es continua en todo punto es decir que no tenga huecos que sea continua como una carretera también hay otro tema importante que usando los límites al infinito es encontrar las asíntotas que son asíntotas horizontales verticales y oblicuas en nuestro dibujo que estamos mostrando son oblicuas y estas rectas son las asíntotas son rectas que nunca cortan una curva y que permiten ayudar en el trazado de gráficas que son a veces un poco complejas ya después de mostrar estas aplicaciones viene el punto fundamental de lo que Leibniz y Newton dedujeron por separado que es el tema de la pendiente se logró con esa fórmula que ustedes están viendo definir que la pendiente de una curva está dado por una fórmula de límites donde tiende a cero y esta fórmula pues después se definió como derivada es decir la derivada y la pendiente de una curva en cualquier punto con esta formulita de definición pues ya se dieron cuenta que la derivada era una nueva función y que hicieron los matemáticos pues tomaron todas las funciones en sus formas generales y al hacer eso pues encontraron las deducciones para lo que hoy conocemos estas tablas de derivadas que utilizamos por lo tanto técnicamente la fórmula original de hallar las derivadas es la que les estoy mostrando pero pues ya teniendo las fórmulas generales es más sencillo porque era bastante engorroso utilizar la fórmula y ya pues esto hacer las derivadas por límites pues quedó atrás y solo se utilizan vuelvo y redundo las fórmulas que ya tenemos bueno y para qué sirve todo esto pues no es ningún secreto que cuando una persona llega aquí ha tenido un entrenamiento continuo en muchos temas anteriores temas de base que ya les he dado y unos temas satélites y ha generado una estructura mental esta estructura mental le permite al estudiante entender este tema manipularlo y prepararse para lo que viene después que es la generación de las derivadas y la integración que es un tema estos temas generan análisis complejos y se aplican en muchas áreas del conocimiento entonces la idea es que el estudiante que va a seguir la educación continua universitaria o más adelante pues va logrando esa preparación acumulativa para lo que viene después y su mente está a este nivel preparada para poder entender estos temas que se vuelven un poco complejos en el área de la derivación y en el área de la integración ahora para una persona de la vida común realmente nadie va a coger un ejercicio o un límite y lo va a aplicar en su vida cotidiana muchas personas terminan la secundaria y hasta ahí llegó su nivel de estudios y dicen ¿para qué me sirvió todo esto? pues aquí vuelvo y repito y enfoco en esto uno no tiene que ser literal con lo que aprende todo lo que aprende le sirve de alguna forma todo lo que has visto hasta este punto y este entrenamiento llegando al nivel de límites te ha permitido mejorar es un gimnasio que tú has hecho en muchos niveles de muchas áreas del conocimiento has hecho un gimnasio incluyendo lo que aprendes en otras materias y le estás mejorando cada día las conexiones sinápticas en tus neuronas aparte de eso de que ese entrenamiento hace que la velocidad de reacción y análisis o sea la velocidad de información que se hace en esas conexiones neuronales sea más rápida por lo tanto tienes una habilidad que no se nota a simple vista pero si una persona no ha estudiado tú tienes una capacidad de análisis de respuesta más rápidas que esa persona un ejemplo sencillo para que se hagan la idea de eso y que quiero dar en este concepto es que por ejemplo hay personas que no han estudiado y en un trabajo tienen que administrar a una persona dos personas tres personas cuatro personas y lo puede hacer pero va a llegar un punto que digamos que la empresa lo pone a cargo de diez personas y ya no va a ser capaz de administrarlo no dan sus capacidades para hacerlo hay algunas personas que no tienen educación universitaria ni formal y que son muy inteligentes y logran administrar muchas personas pero eso ellos tienen que llevar un entrenamiento de años pero si tú te estás preparando y por ejemplo terminas tu tu bachillerato y ya has sido consciente en el estudio que te han dado aquí en todos los niveles pues tienes una capacidad que puedes lograr un nivel de administración de situaciones en la vida cotidiana puedes hacerte cargo de diez quince personas en una empresa si te dan la oportunidad tu mente está en la capacidad de resolver esos problemas y administrar a esas personas lo mismo si tienes que administrar un negocio y a medida que te digan que administres cosas de mayor envergadura en ese negocio sean dinero sean personas sean datos pues estarás en la capacidad de hacerlo esa habilidad que has adquirido no es en vano todo lo que has aprendido lo que has logrado es una habilidad para poder enfrentar retos en los trabajos que te asignan cada día que seas más confiable más rápido y más eficiente en lo que puedas hacer en tus trabajos entonces tengan en cuenta bastante eso el estudio vale la pena porque te deja un gimnasio mental que puedes aplicar en cualquier área del saber y te hace competente frente a otras personas nos vemos en un próximo video cuídense mucho conmigo conmigo conmigo